Bueno, arrancamos este segmento del programa, lo hacemos con estas imágenes de unidades de ERSA. Atención con esta información de último momento. Hay asambleas en la empresa ERSA, información de hace minutos nada más por disposición gremial. Ingresan de asamblea las siguientes líneas, confirma la empresa, la firma. 31, 80, línea 81, 82, 83, 84 y 85. Atención, estas son las líneas, las demás líneas circulan con normalidad por el momento. Que dicen desde la empresa que el servicio se resiente y que no se paraliza totalmente, ya que los coches en circulación van a cumplir su servicio y a medida que vayan llegando a la punta de línea se irán quedando sin salir de nuevo. El último coche que llega a la punta de línea cerca de las 4 de la tarde, atención con esto, recién ahí empieza la asamblea, que suele ser de una hora, o sea que podemos estimar que cerca de las 17.30, 18 horas, hasta esa hora no se va a normalizar el servicio en estas líneas. Claro, cuando hablamos, Eduardo, de que no se va a normalizar el servicio, es que están participando de la asamblea, que las unidades no están saliendo en tiempo y en forma y que mucha gente va a estar esperando mucho más de lo que espera habitualmente. Exactamente, y además los colectivos que vayan llegando a punta de línea no van a salir, van a quedarse hasta las 6 de la tarde en promedio. No hay información todavía de otras empresas, por ahora las asambleas son en Ersa, no podemos decir porque no hay información, no nos contestan desde UTA, no nos contesta la gente de la municipalidad. Lo que sí confirmamos con información de la empresa de Ersa, oficialmente es que comienzan las asambleas a esta hora. Ahora, no sabemos los motivos también, hubo trascendidos el fin de semana sobre algunas dudas, problemas, temores, dicen desde la empresa totalmente infundados de que seguiría Ersa de Córdoba. La empresa descartó de plano irse, es más, va a cumplir con el contrato hasta el año 2024. La idea, la intención es quedarse, es cierto que están en un concurso. Desde la firma dicen, por lo menos necesitaremos 18 meses para tratar de normalizar financieramente la empresa, pero bajo ningún punto de vista nos vamos de la ciudad de Córdoba. Reiteramos entonces, Marcela, líneas 31, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 de asambleas a partir de esta hora.